Otro está merodeando, ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres y a mi no me haces caso. No soy de hierro, soy humana, me dejas sola siempre en casa, solió parranda y borracheras, está aumentándote la cuenta. Continuamos disfrutando de Noche de Luz con la queridísima Miriam Cruz. No soy de hierro, soy humana, así dice en una de sus interpretaciones. ¿Te has cansado Miriam de ser de hierro? Ay, 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 no. Eso es bueno de vez en cuando. Yo te dije ahorita que uno tiene que ser fuerte en ciertas cosas, que uno tiene que aprender, porque a veces hay que tomar decisiones fuertes y tú no puedes ser tan dócil, tan llevadera. Sí, sí, entonces he aprendido Luz, definitivamente. Como mujer de estos tiempos, madre, artista, esposa, ¿cuál de los roles disfrutas más? Pues, todos. Uno no tiene que ver con el otro. No, cantar es mi vida. Y cuando, mira, yo puedo tener el más fuerte dolor de cabeza. Y cuando subo al escenario, se va. Es automático. Con mi esposo somos buenos amigos. Hablamos de todo. Y con mis hijos, son mis chiquitos. Es el motor de mi vida, de emprender nuevas cosas. Tus chiquitos que ya están grandes. Que ya están grandes, claro. La hembra cumple próximamente 15 años. Mayrin. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Bueno, mira, yo he negociado, Luz. Porque yo sé, cuando tú te vas a poner en un cumpleaños así, bueno, pues, ella quiere su fiesta. No quiere nada más, no, 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 su fiesta. Estás invitada. Gracias. Ahí está. El motivo es Hollywood, porque ella es artista también como su madre. Lo hereda. Sí, le gusta mucho la música, el cine. Y hay que complacerla. Es una nena tan hermosa que se merece eso y más. ¿Resentimiento, requemores hacia alguien? Nunca. ¿Sabes por qué? Porque si lo hubiese tenido, no tuviera amigos en este medio. Este medio no es fácil. Y yo he sido muy engañada a nivel artístico, pero si me pusiera a guardar rencor, de repente no estuviera donde estoy. Hay que dejar pasar las cosas. Hay que perdonar. Porque cuando tú vienes a ver en el tiempo, tú estás firme en un lugar y a veces ves muchas murallas caer sin tú hacer nada. Sencillamente hay que perdonar y hay que echar para adelante, no mirar lo que te han hecho, que el tiempo es el que se encarga de recompensar. ¿Te imaginaste que ibas a resurgir una vez más como lo has hecho, con la popularidad, con la fuerza que has llegado otra vez al medio artístico? Mira, cuando uno es artista, cuando esto es tu pasión y hay momentos de gloria y de repente tienes que ir por H o por B, como todo, las altas, las bajas, qué sé yo. Pero tú no piensas que va a ser así tan y tan grande, pero tratas de por lo menos mantenerte como en la línea, tratando de alcanzar un punto, pero tú no sabes. Pero ahí mantenerte, que es lo más difícil. Sin embargo, conmigo ha sido algo increíblemente... Óyeme, yo no tengo palabras para definir lo que ha pasado conmigo, yo creo que es algo divino. ¿Es este tu mejor momento? Yo pienso que sí, porque lo estoy disfrutando, porque estoy más madura, lo puedo vivir con más... Saborearlo con más intensidad. Saborearlo, y de verdad este es el mejor momento. Y ha sido una bendición divina de lo alto el hecho de este resurgir que la gente ha recibido con tanto cariño. ¿Qué te falta? ¿A mí? Pues no sé. Yo, ¿en qué término? A ver, ¿qué te falta por alcanzar, por lograr un sueño que aún no se haya materializado? Dios santo. Yo lo único que le pido al Señor es salud y vida, para yo ver mis hijos crecer, hacerse grandototes, profesionales, y he hecho teatro a nivel artístico, cine, de todo. ¿Has hecho de todo? Sí, gracias al Señor. ¿Quieres ver a tus hijos crecer? ¿No le temes a la vejez? No. Yo creo que cuando... porque para allá vamos. ¿Cómo? Inevitablemente. Inevitablemente para allá vamos. Yo lo que sí entiendo es que hay que envejecer con mucha dignidad. Y saber dónde tienes que estar en cada tiempo. Y sería para mí una bendición. ¿Te ves en un escenario con 70, 80? No, no, no. ¿Tú sabes qué le he dicho a mi esposo? Tipo Celia Cruz. Le he dicho a mi esposo que cuando él entienda que ya, ya. Ahora bien, la gente cuando sigue a un artista y le tienen respeto, que eso es lo más lindo que uno pueda lograr. Mira a Juni Ventura, mira a Celia Cruz, quien pasa este... En fin, o sea, lo va a decidir la gente según vaya pasando el tiempo. Ojalá y me permite el Señor por mucho. Amén. Yo tengo unas preguntitas que son un poquito pícaras, pero son sencillas y son cortas. ¿Ángel o demonio? ¿Quién? ¿Yo? Ajá. Eres ángel o demonio y son rápidos. Decide. No, yo creo que yo soy una... ¿Dulce, ángel o salado? Dulce. ¿Día o noche? Yo soy día. ¿Para todo? Sí, sí, sí. Día. Luz. ¿Con o sin luz? ¿Con o sin luz? ¿Te gusta con luz? Mil gracias. Estoy contigo. Estoy feliz de estar contigo, de verdad, de tener una vez más con nosotros, de que todo el público que te sigue, todo el público de Noche de Luz pueda disfrutarte y saborearte. Muchas gracias. Te bendigo, te doy las gracias y ojalá que toda la gente que nos está mirando, pues, la haya pasado tan bien como nosotras dos. Así es. Salud. Salud. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana en otra edición de Noche de Luz. Les dejo con la mejor compañía, la voz de Miriam Cruz. Con el aplauso de ustedes. Gracias.